Y precisamente para hoy, en este programa, la tarde de fin de semana, pues habíamos invitado a Carlos Julio Rojas. Es el coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas y Asamblea de Ciudadanos de la Candelaria. Quien, pues no podrá acompañarnos. ¿Por qué? La Guardia Nacional Bolivariana lo detuvo ayer a la una de la tarde, mientras se encontraba manifestando en San Bernardino. Vamos a hablar con Conan Quintana. Es su primo y además se encontraba con él al momento del arresto. Señor Quintana, quiero agradecer que haya atendido esta llamada de la tarde de fin de semana de N324. Ok, bueno, bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, y bueno, muchísimas gracias a usted por siempre estar pendiente de la situación que está ocurriendo aquí en Venezuela. Yo quiero aclararle a la comunidad internacional y sobre todo, bueno, los colombianos que estén, se den cuenta de lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. Ya Venezuela prácticamente lo único en lo que se parece al país de África es la miseria en que el gobierno nos ha colocado a todos los venezolanos porque el gobierno se gastó todos los dólares que percibieron de la renta petrolera durante 16 años del gobierno y hoy en día tenemos los anaqueles vacíos, tenemos los supermercados totalmente vacíos y tenemos un control militar en cada uno de los supermercados y en cada uno de los abastos. Yo quiero aclarar e informar a los distintos medios que nos están escuchando, al pueblo colombiano. Carlos Julio Roja, como coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, coordinador de la Asamblea de la Candelaria, él es dirigente, fue dirigente estudiantil, él es ahorita periodista independiente y bueno, cumplía con sus funciones, no solamente de denunciar todo lo que está ocurriendo en las comunidades del pleno centro de Caracas, sino de las distintas parroquias de Caracas con los distintos líderes vecinales, el desabastecimiento, la inflación, la inseguridad, los distintos problemas que nos hackean a nosotros los caraqueños, pero el problema mayor que hoy nos está quejando a los venezolanos es el grave problema de escasez, que el gobierno nacional, a pesar de que no ha cumplido con sus funciones y que todos los días sale en los medios oficiales amenazando al pueblo venezolano de que en las cárceles hay bastante espacio para quien se manifieste o el que tome foto en la cola. Ahora, por tomar una simple foto en la cola, las largas colas que son kilométricas, llegan hasta cinco o seis cuadras y hasta tres kilómetros una cola para comprar un jabón, para comprar una harina pan, para comprar el detergente, para comprar un desodorante. Conan, me escuchas. Nosotros simplemente como jóvenes activistas de las distintas universidades, Carlos Julio Rojas, quien fue el dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, bueno, se abocó a denunciar la problemática que se está presentando con el desabastecimiento y bueno, el día de ayer acompañó a un grupo de jóvenes a desplegar una pancarta en los distintos supermercados en pleno centro de Caracas, que no es el este, es el oeste, el pleno centro de Caracas, donde están los sectores populares, las personas que realmente no les alcanza el salario para comprar el mercado. Bueno, lamentablemente, Carlos Julio Rojas fue detenido por la Guardia Nacional por el simple hecho de manifestarse en contra de los anacheles vacíos en Venezuela, en contra de la inflación, en contra de las largas colas y en contra de la humillación que el mismo gobierno tiene el pueblo venezolano, marcando a los venezolanos con marcadores como si fuéramos palascarse, como si fuéramos ganados, y pues simplemente la Guardia Nacional, sin media palabra, lo detuvo en el día de ayer, y bueno, lamentablemente, la Guardia Nacional lo estuvo roleteando por distintos comandos, por distintas comisarías en Caracas, y bueno, no se sabía del paradero de Carlos Julio Rojas, pero bueno, hasta ahora, hasta donde sabemos, y manejamos la información por parte de los abogados, se encuentra la comandancia de la Guardia en Cotiza, aquí en Caracas, ya lleva dos días detenido, y bueno, lo que nos han dicho los abogados es que mañana lo presentan a los tribunales, y no sabemos qué delito le han imputado, ni siquiera la madre, ni siquiera la señora, la mamá de Carlos Julio, que es abogada, y su mamá lo ha podido ver, ni siquiera los abogados, nadie los ha podido ver, bueno, se ha tratado de crear una ola de rumor, de que los jóvenes que están detenidos con Carlos Julio, por el simple hecho de tomar una foto, de manifestar la larga escola, bueno, fueron torturados por la Guardia Nacional. Conan, vamos a hacer, te pido que te quedes con nosotros, el portal de noticias venezolano La Patilla, publicó un video precisamente en el que se muestra la detención de seis jóvenes que protestaban en San Bernardino, como tú decías, personas que se encontraban allí, pues intentaron impedir el arresto de estos ciudadanos, entre los cuales estaba precisamente Carlos Julio Rojas. Vamos a verlo. ¿Qué hicieron en este momento? ¡Estamos pasando hambre! ¡Mira escala! Un militar, un bebé, un tipo que estuvo de militar abusando de la gente, chicos, por favor, ¿puedes creer que esto sea justo, vale? Que nos estén marcando para poder compartirlo. ¡No, no, 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 ¡Abre ya! ¡Abre ya! ¡Abre ya! ¡Abre ya! De los uniformados por controlar el trabajo periodístico, el trabajo de los comunicadores sociales en Venezuela. Dos problemas graves que está sintiendo con fuerza el pueblo venezolano en este momento. Y precisamente este viernes nuestro periodista NTN24 en Venezuela, Oliver Fernández, habló con Carlos Julio Rojas. Cuando se encontraba junto a un grupo de vecinos del municipio Libertador en Caracas, protestando contra la situación de escasez que se vive en el país. Vamos a escucharlo. Que éramos los hijitos de papá y mamá los que salíamos a protestar y que estábamos infiltrados en la cola. Pues nosotros somos los hijos del barrio de Cotiza, de La Candelaria, de Los Herazos, de San Agustín, de Antigracia, de Antímano. Que estamos protestando porque no se consigue la comida. Aquí viene un estallido social y lo tenemos que decir sin pelos en la lengua. Pero no es chavismo, es su oposición, porque hay chavitas opositores que es un pueblo unido. Es un estado ineficiente, un pueblo enardecido contra un estado ineficiente. Ese es Carlos Julio Rojas. Es periodista, también es dirigente social de esa parroquia capitalina en Venezuela. Pues quien acompañaba a sus vecinos en este reclamo, además al gobierno de Nicolás Maduro, por la situación que se vive en el país. Pero seguimos conversando con Conan Quintana, primo de Carlos Julio Rojas y quien se encontraba con él al momento de la detención. ¿Cómo fue el trato después? ¿Conoces cuál es la situación en este momento de Carlos Julio Rojas? Tenemos entendido, según ha puesto su propia madre, quien tomó el control de su cuenta en Twitter, que será presentado el próximo lunes en tribunales. ¿Qué delito cometió Carlos? Sí, bueno, el único delito que cometió Carlos fue tomar una foto, porque pareciera que al gobierno nacional le duele que los periodistas, que las mismas personas que les manejan sus teléfonos, que les manejan sus cámaras, tomen fotos y las venden a través de las redes sociales. Eso es lo que le da la gente el Estado y el gobierno nacional, le duele la verdad. Y lo que le da el gobierno nacional es que Carlos Julio, el día viernes, generó una protesta con las mismas personas que se encontraron en la cola desde la madrugada. O sea, desde la madrugada se encontraron esas personas haciendo la cola y con un grupo de vecinos se decidió a hacer esa protesta y la mayoría del pueblo venezolano, y como lo decía Carlos Julio, esto no se trata de un problema de chavistas opositores, se trata de un problema de los venezolanos, y que la mayoría de los venezolanos están en desacuerdo con las políticas que ha venido aplicando el gobierno nacional. Y una de ellas es que en vez de darle la seguridad al pueblo caraqueño, le dan la seguridad supuestamente a los supermercados cuando realmente no es así. Los militares están en las calles, la policía está en las calles, pero se encuentran en los supermercados y se encuentran en los abastos. Entonces, ¿quién nos va a dar la seguridad a nosotros los caraqueños? Y esa policía y los militares están en los supermercados, no para cuidar el abasto ni en el supermercado, sino que están ahí para detener, para controlar un posible estallido social y para contener a esas personas quienes supuestamente el ministro Villegas, el ministro de la Transformación de Caracas, dijo que los hijos de papá y mamá nos encontramos en la escuela de infiltrados cuando el malestar no solamente es del este, sino del oeste también, y de los sectores populares, porque tú estás para el paloeste de Caracas y en las áreas populares, en los sectores populares, y la mayoría de la gente, pues, el sentimiento es totalmente distinto de lo que ha dicho el gobierno nacional. Bien, es Conan Quintana, primo de Carlos Julio Rojas, dirigente social, periodista, y quien se encuentra detenido en este momento, pues, tras haber participado en una protesta contra el desabastecimiento. contra la escasez de alimentos que se vive en el país. Quiero agradecer a Conan por haber dedicado estos minutos a la tarde y fin de semana.